Voy a crear un documento nuevo, usar un documento en blanco y voy a hacer el... ¿Cómo crear el documento nuevo? Le doy aquí a la hoja en blanco, en las versiones nuevas te cambiará, ¿vale? Curso de Word Y ahora voy a hacer una lista Formato, numeración y viñetas, aquí lo llaman esquema numerado, que tiene varios niveles, ¿vale? Le voy a dar aquí a este, que me guste, y le doy a aceptar Uno Formato de documento, que es lo que estamos haciendo ahora Dentro del uno, cuando le doy a intro, me sale el dos, pero yo no quiero pasar al dos Quiero Dividir este capítulo en varias partes Entonces le doy a este botón, que es aumentar sangría ¿Qué es la sangría? Es la distancia que hay entre Una parte del texto y otra Lo mismo puedo conseguir con la tecla tabulador Esta es la tecla tabulador Le doy Y me sale uno, uno Y hemos hecho Copiar y pegar Le doy a intro Uno, dos Formato simple Alineación Interlineado y sangría Le doy a intro Uno, tres Formato avanzado Tipos de letra Tamaño Y colores ¿Vale? Ahora le doy a intro Hemos terminado este Y ahora quiero pasar al dos ¿Qué hago? Le doy a disminuir sangría Reducir Le doy una vez Y ya va al nivel dos Al capítulo dos Este es el nivel uno Y este es el nivel dos Dos Listas Le doy a intro Y ahora para pasar de nivel Le doy a la tecla tabulador Dos, uno Listas con viñetas Listas numeradas Y lo que estamos haciendo ahora Es un esquema numerado ¿Vale? Le doy a intro Quiero volver al anterior Le puedo dar a reducir sangría Pero hay combinaciones de teclas Que es útil aprender Por ejemplo Si el tabulador es esta tecla Para volver al anterior Le doy a alt Y al tabulador ¿Vale? Al tabulador es cambiar de ventana Dirás ¿Qué estás haciendo, tío? Cambio de ventana ¿Lo ves? A esta Esta No sé dónde está eso Esta Esta Ahí Mayúscula tabulador Y va a la anterior ¿Vale? Si le doy al tabulador Pasa al segundo nivel Y si le doy a mayúscula Y tabulador Va al primero Todo lo has dado antes A este Y a este ¿No? No, a mayúscula No, me refiero al anterior Ah, al tabulador Para cambiar de ventana ¿Vale? Es Es muy útil Porque cambias de ventana Sin tener que darle al ratón Creo que lo utilicen el trabajo Pero no me suena que sea alt Será alt Y no me fijo A lo mejor Como hay otro Otro teclado Tres Sí, será alt Y lo hago A lo mejor A la siguiente Encabezados Y pies De página Le doy a intro Le doy al tabulador Encabezados De página Pies De página Número De página Encabezados Y pies Para la primera página Y así puedo ir Moviéndote Las combinaciones de teclas Las aprenderás Conforme te resulten útiles Si no las usas Pues no te acordarás Y si te resultan útiles Y ya está Eso es un esquema numerado Cuando termino Si quiero borrar eso Le doy aquí Y ya está Mira que bonito Y luego ya Lo que quieras Buenas Hola Y ya está